El Teatro Luis Poma abre de nuevo su telón con el segundo acto de la temporada 2015 que comienza este 4 de junio con la presentación de la obra Las Partículas de Dios. Impregnada de humor ácido y con un tono mordaz, la pieza escénica Las Partículas de Dios levanta el telón del Teatro Luis Poma. Mercy Flores y Rosario Ríos, actrices de la obra, cuentan que esta apuesta presentará de forma implícita temas como la falsedad de lo que pretende ser el llamado sueño americano, la doble moral y el racismo. Lo importante es que lo complazcas en todo y de ser posible decirle que querés que sea el único cliente, decirle que querés que desaparezcan los condilomas en el mundo. ¡Ay, ¿eso qué es? Los textos son confrontativos, universalmente confrontativos, desnudos, desencarnados. A veces estos personajes pueden parecer podridos por sus intenciones, por sus actos, pero es una comedia divertidísima. Las tablas de Luis Poma también recibirán a dos grupos teatrales de Honduras. El atravesado, que es un monólogo sobre la violencia, que está muy interesante y muy pertinente para nuestros días. El loco y la muerte, ambas han sido montadas por Mario Jaén y dirigidas por Mario Jaén. La risa y la comedia continúan con la presentación del Festival Internacional FestiClown 2015, con representantes de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, organizado por la irreal Compañía de Teatro y Clown. Tenemos un invitado especial que se llama Martín Pons. Él estuvo en el Circo del Sol, en el espectáculo Saltimbanco, con el personaje de Eddie, el personaje principal, y nos trae un espectáculo maravilloso, mágico. El premio Ovación 2014 también se hará presente con la obra Canción de Nuestros Días. La obra tiene un peso histórico y que nosotros no podemos olvidar qué ha pasado de nosotros, qué ha pasado con nuestra sociedad salvadoreña. El segundo acto de la temporada 2015 del Teatro Luis Poma inicia este jueves. Si usted quiere asistir, los horarios son los jueves y viernes a las 8 p.m., los sábados dos funciones, 5 y 8 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde. Wendy Castillo, para Tele2.